¡Hola! Hoy os traemos un try on haul Unboxing sorpresa Porque mi hermana no conoce Ninguna de las prendas que hay en este pedido Pero yo si, aquí la señorona Ha hecho su pedidito, entonces es un pedido de sorpresa Que me van enseñando a mi, y vamos a ver Qué tipo de reacción me da a mí esto por hacer Porque es que yo no lo sé Bueno, vamos a ver qué tal La tienda en cuestión es una tienda china que todos conocemos y es Sí, la verdad es que para probar No vamos a probar con tiendas de preda de 200 euros No, 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 vamos a probar con una tienda china Así más baratuja, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que soy muy expresiva A veces mi hermana dice que soy, bueno, lo dice siempre Que soy muy exagerada, pero bueno, yo voy a intentar ser comedida Y ajustarme a la realidad Yo ya adelanto que seguramente Hay cosas que no le van a molar Pero porque yo me he llevado alguna sorpresa también Ah, también, sí Ah, bueno, no pasa nada, la vida Vídeo con sorpresa Bueno, pues vamos al tema Dentro vídeo Por si nos preguntáis Los tops son de Zara Y están en tienda ahora mismo Y los pudisteis ver en un vídeo anterior que subimos Sí Y los collares son de una tienda Se llama Sophie Que también los llamamos en ese vídeo Lo vamos a dejar aquí encima en la cabecita de mi hermana ¿Vale? Para que le deis cuando acabe este vídeo Y echéis un vistazo Porque si os estáis perdiendo los vídeos de Haul de primavera-verano Pues ya hasta dónde vamos a llegar Y otra cosa Esto de aquí es de primal Pero es del año pasado Entonces no sé Pero bueno, ahora seguro que hay de otros modelos ¿Y otra cosa? Ah, ya está Ya desde el vídeo Venga Lo primero que le voy a dar a mi hermana Es un bikini Porque me vine arriba y pedidos Porque dije Yo qué sé Esto consiste el vídeo Un poco en probar Hermana me hace un pedido sorpresa Y esto es lo que pasa Estoy viendo ahí ya una mezcla de estampado Que no es muy de mi devoción Las mezclas de estampado A ver Que es este bikini Cógelo de aquí A ver Así Está bien Ah, pues está bien Es un bikini que está bastante bien Sí Esto está muy reforzado Tiene sus respectivos Cocos Cocos Ya sabéis Y la parte de atrás es muy buena idea ¿Por qué? Porque te la puedes ajustar tú Como tú sientas que tengas el cuerpo Eso es Una puesta bonito Sí Está bien Qué chulo ¿Qué pasa? Que la braga no es mucho de nuestro estilo Pero es que era la braga del bikini No puedo hacer otra cosa Yo no puedo cambiar A mí esto por lo pronto Está un poquito grande Pero no pasa nada Porque como lleva sus cocos Claro ¿Qué es? Tenemos fiesta Como lleva sus coquitos Pues te aporta Te regalo Ya el coco hace la magia Claro Pues si de ahí Que los cocos Sean los amigos de los chinos Es que esto es el encargo Bueno y la parte de abajo Pues el estampado Digo que no es muy nuestro Pero lo que es la forma La braga Es bonita Es un poco brasileña El color este naranjita Es el mismo que el top De ahí que vaya conjunto Está mal ¿Te lo has probado tú esto? Este en concreto no me suena Pero me acordaría Que sí me queda muy bien Mira la parte de atrás Así muy chula Que no es de tan así Que te cubre todo Su protector O sea que esto está Higiénico total Y este pedí la talla S Ah pues bien Pues entonces No sobran los precios Claro Pues lo podemos dejar Sí los links en la cajita de información Pues está muy bien Este no está muy mal A ver Un acierto Yo no voy a Calcedonia Vamos a ser sinceros No voy a ir a Calcedonia A comprarme este bikini Ya Pero en una página china Claro Sí Más que nada Porque no me he tapado Que diga Wow que guay Que moderno No pues no Pero no está mal Está muy bien Tiene muy buena pinta La verdad Está viendo otro bikini Que ya que estamos Os vamos a enseñar El único bikini más que hay No os lo he dicho bien Pero lo habéis entendido Ah sí No voy a volver a repetir Pero que no sé Pero horroroso ¿Te has probado eso? No Está fatal esto Pero si esto No esto no está bonito Esto no está bonito Porque aparte esto Quiere decir que tú tienes Los pechotes muy separados Yo lo he dicho Mira que no podía así Solo te cubre así Y esto qué Y a mí tampoco me gusta Que esté como muy abierto El canalillo La verdad es que No es nada bonito A ver Si tú tienes unos pechos Que te salen por dentro Por fuera Por todo lado Pues sí Pero si tienes poco Y si encima te lo vas a llevar así Para el lado Yo esto no lo termino La braga Eso sí Es espectacular Que igual la podemos combinar Con otra cosa Porque mirad la forma De la braga Por favor Ah que guay Me encanta el piquito este Es un pico Tanto por delante Como por detrás Ah ¿Vale? Hasta la parte de atrás Uy Ahora es un poco tanga Es brasileñita ¿Eh? Reina Entonces sí Un poquito brasileña iguales Pero bueno Es un color muy chulo Naranja Bueno Me pega con esto Que llevo en la cabeza Y es la talla S Pero ya tu madre suele está bien Estoy viendo que esto es un alambre Entonces estoy haciéndolo así A ver si No tiene pinta, eh Sí, sí, sí Pero lo he podido modificar un poco Ya creo que tengo los pechotes más juntos No lo sé Me lo voy a probar Me lo voy a probar Mira esto que es bonito Esto para el armario Tienes algo buenísimo Eso sí No lo puede El armario tiene que ser así Tal cual lo estás viendo Bueno ya está Bueno, ¿qué más tenemos? Pues otra cosa Muy interesante A mí me parece lo más Es incomodísima De una pinta de ser incómoda Que no lo sabe nadie Pero esto con un vaquero Con un pantalón negro ¿Verdad? No Esto es como cuando se llevaba Mónica Naranjo Cuando empezaba Mónica Naranjo a cantar Que se ponían todas esas cosas imposibles Pues esto es así Esto es tieso como la mojamos Sí, tieso Pues tú tienes una caseta más tiesa Que la mojamos y te la pones Ya, pero es muy vasto No sé Entiendo el rollo Lo entiendo Porque es como Camuflaje Con bolsillo Arrulao Claro Lo entiendo Pero No sé Tienes que presentármelo Con un outfit En condiciones Yo tengo que lo que así suelto Y yo tengo que ponerlo Con un pantalón alto blanco Monfit A ver, está regular Es verdad No voy a intentar justificar Lo que no se puede justificar Yo lo vi y lo vi guay Pero es que me equivocan Este pedido Esto anda solo Chicos Esto anda solo Vale Y la talla Pues vamos a ver si la pones por aquí La S Bueno, luego me la pruebo A ver si esto me da de hombro Yo qué sé Pero luego levantan los brazos Se te sube así Hay que probar Es que no sabemos Sin probarnos no, no lo sabemos Eso es un fey Ya te lo digo ya Otra cosa A ver Y esto es muy normalito Pero es que lo vi asequible Sí, pero que esto yo te lo has pedido Seguro que para ti O sea, tú te has dicho Un pedido de sorpresa para mi hermana Pero me lo voy a quedar yo Esto para ti no, para dos Ah, vale, vale, vale Es un pantalón blanco Normal y corriente Sol Y queda bastante bonito Está muy bien Solo hay un problema A ver si se lo identificas Qué grande No Ah, o no Es grande no porque con un cinturón Está bonito Ah, vale Es que es un poco como altito Pues no sé Lo por si no son muy pequeños Y muy separados Ahí están Son muy pequeños Y muy separados Entonces Bueno, es verdad Vamos a ver Yo a mí misma por detrás no me veo Si te estás bien por delante Ah, te da como Son cómodos Si esto con un cinturón Es muy cómodo Si el cinturón no se está grande Efectivamente Porque me di la talla M Porque los shorts muy apretados No nos caben Que nosotros tenemos mucho culo Pero escúchame Tú te pones eso Con una camiseta así Metida un poco por dentro Y vas muy bien Vas muy bien Sí, sí Vas como para la playa Como voy yo todos los días en la playa Sí Yo me gusta Yo no me he visto en la playa Ya os lo digo ya Ah, yo tampoco Uff A ver, esto me encanta A ver, ¿qué le pasa a esto? Me gusta mucho la tela Pero no entiendo Parece como de muñeca pepona Bueno, es que así es Es una tela muy... Muy de verano Sí, sí Plumeti Creo que me siento plumeti A ver, no está fea La tela es bonita Es un poco traspartosa Pero no me produce problema eso Pero esto te lo tienes que poner ya Porque la manga esta no la soporta Esto se ata aquí Y tiene aquí un lazo Bueno, luego lo veréis Ah, pues no Pero no, no, no es feo No, no No está bien Está bien Está bien Está bien, ¿no? Está bien Es una prenda de estas Que te pones un día No aceptado Llegas a tu casa Y no vas como Pienso que sea Ahí lo voy a trabajar Ah, pues yo justamente Con esto no Porque esto es original Sí, no Está bien Eso sí Las tiras que tienes Se te enganchan de todos lados Chicos No, pero no está más No está más No está más A ver, ¿eso qué es? Otra cosita más Un vestido blanco Bien ajustadito Bien de ajustado Y bien de manga Que no te cabe, creo Pero es que Joder Es que las tallas Es la XS Es que yo pedí la XS Porque como era apretado Ah, tú querías que te quedase Si no, si de cuerpo No está bien A ver, sí Esto lo único es que A ver, yo sinceramente A mi edad Ya Bueno, ya la tuya Que somos gemelas Pero Que no me termino de ver yo Con un vestido O sea, yo ya siempre Vestidos ajustados Siempre De toda la vida Negro así De ajustadito Bien de bien Pero lo pienso ahora mismo En esta época de la vida Llevo un traje ajustado blanco Y parece que no me apetece Pero bueno Lo vamos a intentar Y me lo voy a probar Claro que sí Esa es la actitud Y ya por último Lo siguiente que os enseñamos Es un vestido amarillo Pues así, tal cual Es que hija Yo intento Y te lo pongo en cara Pero tú ¿Quién se va a comprar Estas mangas? Sí Está de verdad Pero yo lo veo bien Tiene debajo aquí Un volante precioso La verdad es que el volante Es muy bonito Aparte es como de las enaguas De Huertana A ver si podéis ver El dibujito Es que es muy chulo Lo que pasa Es que no es nada feo No, pero la manga A lo mejor no me puedo hacer Esto tú lo pones Con un este así de De paja De mimbre Sí, eso sí Sí, sí, sí Con los cinturones Estos que se llevan ahora Que está en Zara Y todo eso Y es guay El color amarillo Y me gusta Muy, mi hermana Está muy negativa Pero es la manga La manga se te lleva por aquí Bueno, pero yo no lo vi Y a la chica le quedaba bien Bueno, para lo mejor queda guay Verdad, con un bolsito de mimbre Vamos a intentarlo Es que claro Vosotros estáis escuchándonos hablar Pero es que no nos hemos probado nada Entonces ahora Surpresa Vais a estar viendo los clips Que no sé si los voy a poner ¿Los pongo ahora todos juntos? No, no, no Entre media Lo han visto entre media Vale, pues entonces Espero que os haya gustado Porque no sabemos como queda nada Ya no os vais contando Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy Habéis visto que Así en modo de conclusión Oye, está bien Es salvable Es salvable Pero no es un 10 No me voy a poner un 10 No, no otro ¿Y qué pasa? Que si queréis una segunda parte de este vídeo Y que mi hermana haga el pedido por mí Pues... Que me lo deje, ¿eh? Pero seguro que ya va a tener más estilo Entonces no vale Hombre, lo dejan en el comentario A ver, Álvar Que yo sinceramente Desde el cariño No te pongo un 10 Ni un 9, ni un 8, ni un 7 Te pongo un 6 Un 5 tampoco Bueno, chicos Nada Que hasta aquí nuestro vídeo de hoy Que esperamos que hayáis pasado un buen ratito Ahora como estamos en verano Los vídeos van a ser un poquito más cortitos Porque sabemos que estáis deseando pues... Bueno, tú vas a derrotar Pues veranos, chicos Bueno, pero nos va a llegar Nos va a llegar Va a llegar ya Mirad, ella que está quemada Y yo que estoy blanca Pero de momento Me he puesto un poquito bronceada Porque tengo un evento importante Y quiero ir morena Pero bueno, lo importante Que va a ser más bonito Pues para que no nos aborrezcáis Aborrezcáis mucho Pero si no nos habéis aborrecido Podéis ir a Instagram Que somos arroba al canal B Y por allí os contamos nuestra vida Y si todavía aún así No nos tenéis aborrecidas Pues vais al de mi hermana Que es arroba albalucía lópez lópez Y ya pues también estamos por ahí Pues también Un besito muy grande Adiós